La entrevista ¿Por qué es que tú sabes que hay gente que todavía no termina de entender, digo yo, no te quiero comprometer con esto como hombre al frente de la encuestadora, que no termina de entender de que este momento es el peor momento por el cual ha atravesado este equipo a quien yo llamo la dictadura. Yo quisiera que veamos este gráfico en el que me quedé antes de la pausa comercial. Adelante, por favor, a pantalla. Aquí está, ¿no? María Corina Machado con un 61% y Nicolás Maduro con un 11%. Esa es la resulta de la pregunta. Si hubiese elecciones presidenciales el próximo domingo, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted? Este quizás es el diferencial más dramático que yo he visto en las últimas mediciones, Francisco. ¿Podrías tú darle, digamos, la lectura cualitativa a esto? Claro, ¿cómo no? Mira, Miguel Ángel, hay una cosa que la gente tiene que tener clara. Los gobiernos, sobre todo cuando la economía está prácticamente paralizada, se supone que en estos gobiernos vive cerca del 20% de la población. O sea, cuando el aparato productivo no funciona, cuando el aparato productivo está totalmente paralizado, el único que mueve dinero, que mueve fondos de alguna manera es el propio Estado. Es por eso que es dramático que en Venezuela, que sabemos la situación económica que atravesamos, solamente uno de cada 10 apoya el gobierno cuando es el único empleador, cuando es el único que tiene movilidad de dinero, cuando tiene el monopolio del dinero en el país. O sea, que no solamente es una cosa increíble que un gobierno en ejercicio tenga unos niveles que bajen del 20%, sino en la situación de Venezuela es aún más dramático. Y evidentemente, como lo dijiste en la gráfica anterior, esto proviene de una situación económica que es prácticamente insoportable. Siete de cada diez venezolanos dicen que su mayor problema está asociado a la subsistencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si no hay ninguna posibilidad, como aparentemente no la hay, de que Venezuela salga de la crisis tan severa que está teniendo en estos momentos, pues también será muy difícil que Nicolás Maduro salga de este hueco tan grande que está teniendo en los días. Ahora, fíjate, Francisco, hay otro gráfico que Enler va a buscar que tiene que ver con la asignación de responsabilidades a los problemas y cuando yo hallo que a las sanciones los consultados solamente le recuestan el 5% de la culpabilidad, pues lo que digo yo, pero bueno, ¿qué pasó con todos los asesores de la dictadura? Porque el fracaso es estrepitoso, siguiendo como han seguido por esa narrativa. Ya vamos a ver mientras te escucho la gráfica. A ver. Fíjate, Miguel, hay una cosa que es absolutamente clara. En todas las preguntas es recurrente que el apoyo del gobierno nacional está cercano al 10%. Si tú mides y sumas chavista y madurista te da 11%. Si sumas cuántos votan por Maduro, 11%. Si ves cuánto tiene el PSUV, cerca del 11%. Si ves cuántas personas piensan que Maduro lo está haciendo bien, cerca del 10%. Bueno, solamente 5% cree que es las sanciones y 8% directamente la oposición. Si te das cuenta, es un número recurrente que está dentro del porcentaje de error en cada pregunta. O sea, que solamente esa base de 10% es la que le sigue creyendo los cuentos a Maduro. El cuento de las sanciones, el cuento de que los opositores... Solamente les cree esa historia ya el 10% del 11%. Y yo creo que lo empato con un tema que está en boga del día de hoy. Es por eso que yo digo que es prácticamente imposible que se piense que de alguna intención, algún interés tiene que tratar las elecciones. Eso no es sino otro trapo rojo que trata de distraer la opinión, más que la opinión, la acción política de la propia oposición, que debería estar en estos momentos cifrada, en saltar, pasar por encima, empinarse sobre los obstáculos que tienen las primarias. Entonces, ante esta situación tan difícil y, mejor dicho, e irresoluble en el corto plazo, pensar en un adelanto de elecciones, mucho menos para este año, no solamente es ilegal, no solamente es imposible de hacer desde el punto de vista operativo, sino que además de eso, yo estoy seguro que no sería del interés gubernamental, porque unas elecciones hoy en día veo prácticamente imposibles. Bien, Francisco Bello es el presidente de la firma Pronóstico, está con nosotros en la entrevista. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, la variable de el candidato inhabilitado versus el candidato habilitado, porque ante la pregunta de, a ver, si el candidato suyo está inhabilitado, por quien votaría, prácticamente el porcentaje de las personas que igual votarían por ese inhabilitado, es el mismo que se le asigna, por ejemplo, a quien está punteando la encuesta, que es en este caso María Corina Machado. Francisco Bello con nosotros. Al regreso más de esta encuesta que está recién saliendo del horno. La entrevista La entrevista